esta firma de este convenio de colaboración entre el INAEVA y las autoridades municipales esto para pues seguir mejorando el tema educativo en el municipio, los rezagados, la gente que pues no ha podido concluir sus estudios de primaria y secundaria, bueno pues ahí ya con este documento, con este acuerdo, es que podrán seguir atendiendo a todas las personas que estén con este problema y que tengan el gusto por seguir estudiando, vamos a escuchar. También queremos que todos los beneficios del INAEVA lleguen aquí a ese lado, entonces hoy que estamos esperando sus reyes justificados, a mí me da mucho gusto ver toda esta gran variedad de gente que vino y desde los 15 años hasta los 60 años, entonces la verdad es que esa es la magia del INAEVA, o sea que podemos ir viendo a todas estas personas que tienen esa inquietud, y yo siempre he dicho que intentar algo es un signo de inquietud, realizarlo es una prueba de carácter, y la verdad es que ustedes están teniendo este carácter de hacer las cosas. Dijo que como administración se busca establecer los puentes necesarios para vincular los esfuerzos, también los programas, acciones con el fin de trabajar de manera coordinada con el INAEVA, esto en materia de educación para jóvenes y adultos, en la tarea de abrir rezagos o debatir rezagos que se presentan aquí en el municipio, también en este evento, el titular del INAEVA, José de Jesús Correa Ramírez, agradeció la colaboración del gobierno municipal para hacer la promoción de la educación que ofrece precisamente este instituto a personas que no han terminado sus estudios de primaria y secundaria. Estamos convencidos que la educación es la llave que nos permite el desarrollo de todo ser humano, que nos permite abatir la pobreza en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Qué mejor cuando se tienen aliados que entienden y comprenden el compromiso que tenemos al ser servidores públicos? Gracias. Y mire, comentarle que Karen Guadalupe, Noemí Salazar, José Gilberto Llanos, Brian Manuel, recibieron el certificado al concluir su educación de nivel secundaria, mientras que Antoni Hernández y Yaní Paz Rangel contaron con sus manos el documento oficial que precisamente acredita haber concluido su instrucción primaria. Qué bueno, ojalá y que sigan estos éxitos en el tema educativo en el municipio de Silao y que las autoridades, tanto municipales como estatales, se sigan sumando a esta verdadera labor que, créamelo, habrá de llevarle muchos beneficios a esas personas que se siguen preparando, sobre todo para tener mejor estatus en el plano laboral. Qué bueno, ojalá y que sigan las acciones en este tema.